Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sara y esto no es Pai para viejas, pues vamos hoy con otro recetón. Oye, que me estoy aficionando yo a mi maquinita y es que me está encantando. ¡Madre mía! Siempre lo digo al final, pero bueno, lo quiero decir antes porque si no, luego se me olvida. Recordad que siempre en la cajita de información tenéis un link, ¿vale? Con un descuentazo. Pues dicho esto, hoy se me antoja porque lo tenía congelado, hacer un pedazo de estofado de ternera. Lo dicho, ya voy yo modificando a mi manera tanto ingredientes, las cantidades, los tiempos, porque ya la voy conociendo yo. Aquí a mi colega, ¿eh? Que si te pone sofrito 10 minutos, está tan loro que no veas como calienta. Así que nada, ya veis aquí que he puesto en el buscador, para que lo veáis, estofado de ternera y me apetece este que ya le tengo visto. Estofado de ternera de su madre, ¿eh? Pues tu madre me encanta esta receta. Ahora otra cosa, en los ingredientes no pones sal, pero bueno, se supone que hay que echarla. No pasa nada, se lo vamos a perdonar, ¿eh? Estofado de ternera, aquí vemos, como siempre, ingredientes, ya los tengo preparados y ya digo, a mi manera, bueno, a mi manera, que si te pones 200 gramos de cebolla, muchacha, que te va a picar la comida, que no. Pues vamos allá. Ahora, empezamos con la receta, como siempre, y precalentar, verás, le voy a dar, uy, me arrimo mucho al móvil para explicaroslo y creo que grito, ¿eh? Bueno, me perdonáis, ¿vale? En fin. Primer paso, ¿por qué no va? Oye, ¿qué te he dado? Ahora, ¿qué está pasando? A ver, tara, si lo tengo todo bien puesto. Ah, vale, es que pone hecha, ¿veis? Por ejemplo, aquí, mira, no quiero cortar, que se me hace muy pesado. Aquí pone 70 gramos de aceite de oliva, para lo que voy a hacer, que es medio kilo de carne, aproximadamente, me parece muchísimo. Voy a darle a la tara, porque no sé, no me va a dejar. A ver, a ver si es que no lo he puesto bien. Ah, vale, pues voy a cortar, porque no sé qué pasa. Ven un momento, que te lo cuento. Al meter la jarra, se había quedado el cable metido por debajo, no me he dado cuenta, y claro, presionaba hacia acá la jarra y me ponía a subcarga. Digo, pero si no he echado nada, hija de mi vida. Pues sí, efectivamente, tenía el cable ahí metido, sin querer, no lo he visto, y nada, ha sido sacarlo, y es voilà. Bueno, había echado muy poquito de aceite, vamos a continuar, porque que vamos. En fin, quiero que nos pase lo que me pasa a mí algunas veces. Recordemos que la máquina tampoco hace mucho que la tengo, veis, 25, voy a echar hasta 40, por ejemplo, porque ya había echado un poquito antes. Venga, sin más, 35, ya me parece suficiente, ¿eh? Y le damos a siguiente. Ahora sí. Vamos a ponerle lata pica, por si acaso, y ahí va a calentar el aceite para su frito durante dos minutos. Y ahora después continuamos. ¡Mamia! Una vez que ya ha terminado, me pone que añadamos el diente de ajo, la cebolla, la zanahoria y el pimiento cortado a trozos, lo que viene a ser mi manera de hablar a grosso modo. ¿Qué me pide? Un diente de ajo. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta. Hecho dos. Yo creo que lo hago por llevarla a la contraria, ¿eh? Dos dientes de ajo, unos trocitos de cebolla, ahora tengo que ir dándole ahí al, entra para adentro, hombre, unos trocitos de zanahoria, hombre, digo, me falta uno, por Dios, unos trocitos de zanahoria, ¿veis? Así, a grosso modo, porque ahora lo que va a hacer va a ser picotearlo todo, y pimiento rojo y pimiento verde, exactamente, que no miro las cantidades. Yo he hecho, como siempre, cuando hago un guisadito normal. Ahí. Yo creo que de momento esto va bien. La tapita, y como te va a ir diciendo logramos, pero como yo lo hago como me da la gana, pues ya está. Siguiente. 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 Y confirmar. Bueno, pues ahora ya va a estar durante 8 minutos 120 grados en sofrito. Ya digo, si veo que con 5 minutos es suficiente, a los 5 minutos lo quito. Cambio y corto. Qué feliz soy. Bueno, pues te explico rápidamente. He quitado la tapa para añadir ahora un poquito mejor la carne. También me ponía que diera 3 golpes de turbo. Sí me gustaba todo lo que hemos echado del sofrito más triturado, pero para mi gusto es que está perfecto. Ahí, si lo podéis ver, todo muy picadito. Y que pongamos la mariposa. Entonces, añadimos la carne salpimentada. Qué mala persona soy, decía yo. Ay, no la he puesto. Venga. Añadimos ahora la carne. Ahí está. Añadimos la hojita de laurel. Y añadimos clavo de olor. ¿Qué pone? Que dos clavos. ¿Qué pasa? Que a mí me encanta. Entonces le voy a meter cuatro. Chica, porque yo lo valgo. Vamos a cerrar la tapa porque si no, no deja. A ver, no me quiero quemar. Porque está, pero bien calentito. Así que nada. Venga, le voy a dar. Ahí está. Y mirad, siempre que sale este simbolito es cuidado que te quemas. Creo que lo he dicho en más ocasiones. Pero bueno, nos vamos a este paso. Yo ya lo he echado todo. Siguiente, 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 siguiente. Y confirmar. Ea, pues espérame un poquito. Pues pasado el tiempo también. Vamos allá con el tomate frito. 400 gramos de tomate frito triturado. Vamos a echarlo ya para esto farbicilla. Yo voy a echar un botecico de estos. Ahí, con mucho cuidadín. Eh, eh, eh. Que me quemo el dedito, eh. Sale el vapor para arriba que lo flipas. Ahí está. Tomate frito. Trabajo que me quito. Y ahora pone que añadir. Mira, espérate. Que le doy para que lo veáis. Vino tinto. Que en mi caso sería vino blanco. Pero es que no tengo de ninguno. Entonces yo lo que voy a hacer. Para que esto tenga saborcito. Va a ser añadir agua. Y una pastilla de caldo o de carne. Que sí, que sí. Ya sé que muchas no sois partidarias. Pero ya digo que esta máquina. Es hacer cada uno las cosas a su manera. Ahí está, eh. Como mola. Porque tiene el bujerete que tiene bastante hermoso, eh. Vale, pues ahí. Ya me he pasado. Sí, ¿qué pasa? Pues nada, hija, nada. Ahora después añadiré. Y ya es confirmar. Voy a poner esto para que lo veáis. Y confirmar. Velocidad 2. Progresiva. Perfecto. Y creo que va a estar 30 minutos, eh. Así que creo que cambio y corto. Ya han pasado los 30 minutos. Y te explico. Añadir patatas chascadas cortadas en 4. Vamos, yo las he hecho un poco más pequeñas. Y esto va a estar media hora. Seguimos con la mariposa puesta. Pero te cuento. Que lo que es en la entrada de la receta. Te dice que si no quieres echar las patatas y hacerlas luego fritas por otro lado. Pues que ya estaría terminado. Pero ¿qué pasa? Que a mí la carne de ternera me encanta, muy tierna. Y luego echándole la patatica aquí directamente. Realmente, para mi gusto, el caldo queda todavía más rico. Porque la patata va soltando la alinosidad. ¡Qué bien hablo! Entonces, ¿qué me gusta más? Vaya, que voy a ello. Que voy a echar la patata. Te pone 4 chascadas, pero yo he echado gordas 2. Entonces, venga. A ver. Las añadimos con mucho cuidado. ¡Madre mía! Pero ¿cómo que va, chica? ¡Eh! Iros para un lado. Ahí está. Vamos. Jesús. Espérame un poquito, mujer. Que es que se me queda ahí un poco atascada. Bueno, pues lo he dicho. Es que era un trozo un poco gordo, chica. Y lo he tenido que partir. No entraba. Le damos. Siguiente. Y ahora ya va a estar, pues, otros 30 minutos. Misma temperatura. Misma velocidad. Vamos. Y a mí es que me encanta. Si me sale. Igual. Que las... ¿Qué es lo que hice? Espera. Unas patatas con costillas. Me parece que fue. Mira que salió. ¡Madre mía de mi vida! Esa la tenía que haber grabado. ¡Qué cosa más rica! Así que si este me sale igual, me va a encantar. Pues venga. Confirmar. Y ahí que trabaje ya sola, oyes. Bueno, bueno. Pues ya ha finalizado. Se supone que ya la patatica tiene que estar hecha. La carne me tiene que haber quedado, vamos. Súper tierna. Voy a dejar. A mí siempre me gusta. No me diga por qué. La voy a dejar reposar un par de minutos. Abriré. Miraré. A ver cómo está. Si está todo a mi gusto, tierno. Y luego ya, pues presentación. Y probaremos. ¿Eh? ¿Qué te parece? Y todo esto sin mover un dedo. Bueno. Pues no es porque yo lo diga. Un espectáculo. Pero un espectáculo. He probado un trocito de carne para ver si ya estaba tierna. Queda tiernísima. Pero yo para mí que con media hora que no era suficiente. La patata bastante desechita. Por eso, mirad. A mí no me importa. Es que me cojo un cacho de pan. Y yo me voy a mojar aquí. Ya verás cuando venga mi cari. Madre mía de mi vida. Ya os digo. La patata muy tiernita. Pero claro. Más gorda. Más gorda. Quizá la tenía que haber echado más gorda. ¿Vale? Para que no se deshaga tanto. Pero es que personalmente a mí me encanta que las salsas queden así. Así que lo voy a catar. Que me estoy ahogando y todo. Y salivanando. Afu, afu, afu. Ah, hum. Es que es espectacular. De verdad, ¿eh? O sea, qué sabor. Qué rico. Ya veis que le he cambiado alguna cosa que otra. Pero. Guau. Enamorada de la vida. Yo me hallo. A ver, mola un montón. Y yo. Cuando hago. Un guiso así. Un estofadito. No me queda. Este caldo. ¿Por qué? Porque la máquina. Constantemente. Está moviendo. Removiendo los alimentos. Y claro. La salsa queda como más concentrada. No sé. Me gusta muchísimo. Ya digo que las patatas con costillas. Que hice. Es que era espectacular. El sabor. Incredible. En fin. Hasta aquí. La recetuki de hoy. Y bueno. Que lo dicho. Ya haremos más vídeos. Y en la cajita de información. Os dejo un link. Ya sabéis. Para que cotilléis. Este pedazo de maquinón. Canta conmigo. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campaña. La rara. Pa pum. Y olén. Que yo me voy a por un cachopar ahora. Recuerda siempre que te quiero. Un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Ok.